Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos volvemos a conectar con ustedes para hablarles de la reforma tributaria, porque es una iniciativa que tiene mensaje de urgencia. Hay muchas dudas todavía sobre en qué se utilizarían esos veinticinco billones de pesos. Desde el propio Congreso y la bancada del Pacto Histórico aseguran que ya el tiempo apremia. Y tenemos a esta hora como invitado al senador Miguel Uribe del Centro Democrático porque está pidiendo que se archive esta iniciativa. Senador, bienvenido a Semana. Hola, Diego. Un saludo especial a usted y a todos los amigos de semana. Para nosotros también es un gusto saludarlo, senador. Y bueno, ¿cuáles son sus argumentos para pedir que se archive la reforma tributaria? Bueno, en primer lugar, hemos insistido en que el gobierno aún no nos da claridad sobre para qué son los recursos que pretende recaudar. Es completamente absurdo que se plantea una reforma tributaria antes del presupuesto y antes del plan de desarrollo. Es decir, no conocemos ni siquiera las prioridades de gasto del gobierno y aún así ya quieren recoger una plata que va a implicar un esfuerzo tributario enorme para todos los colombianos. Como ha quedado evidente y como bien se ha dicho por varios expertos, tributaristas, centros de estudios y sectores productivos, esta reforma va a golpear a la clase media, a los hogares de bajos ingresos, a los pensionados con un fatal impuesto a la vejez, va a poner en riesgo más de dos millones de empleos, va a desincentivar la inversión, pero lo más grave, va a aumentar la pobreza. Nosotros hemos dicho que si bien es importante garantizar la situación fiscal del país, esta reforma no atiende a ninguno de sus compromisos y por el contrario, solo se habla de mayor gasto, pero vuelvo repito, sin prioridades claras. Y adicionalmente le hemos dicho al gobierno que la mejor reforma tributaria es aquella primera que estimula el crecimiento económico para aumentar el recaudo, como hoy está sucediendo. Dos, aquella reforma tributaria que combate la evasión y el contrabando con metas claras y concretas, porque es fundamental que el gobierno se comprometa a ese recaudo. Y tercero, una reforma tributaria que promueva políticas ambiciosas de austeridad. Esa es la reforma tributaria que hoy Colombia necesita y merece, porque de lo contrario, si seguimos o sigue el gobierno obsesionado con este capricho de esta reforma tributaria, va a aumentar la pobreza. ¿Por qué? Básicamente, primero, porque va a aumentar el costo de vida, va a tener efectos inflacionarios en la comida y en otros sectores como la vivienda popular, la vivienda de interés social. Pero especialmente porque pone en riesgo el empleo, el emprendimiento, la inversión y en ese orden de ideas, pues si no hay empleo, hay más pobreza. Senador, ¿cómo entender que cuando el presidente Iván Duque presentó una reforma tributaria que el estimado eran 14 billones de pesos, la gente se volcó a las calles, hubo protestas, bueno, usted ya sabe todo lo que ocurrió. Y ahora que estamos hablando de una reforma de 25 billones, más del doble, y en donde se ha advertido unas graves afectaciones, pues algunos sectores no digan nada. Primero, porque este gobierno está engañando a la gente. Ha logrado transmitir un mensaje equivocado. Está diciendo que no va a tocar a la clase media, que no va a tocar a los hogares de bajos ingresos, que no le va a subir el precio a la comida, que no va a afectar a las personas o que solo va a afectar a las personas más ricas. Y eso es falso, falso. Es un engaño. Y en ese orden de ideas, pues la gente de buena fe confía en que este gobierno está diciendo la verdad, pero no es cierto. Pero además, si uno le agrega el impacto al sector productivo, que es poner en riesgo más de dos millones de empleos, pues es evidente que el golpe se va a sentir en todo el país, se va a estimular la informalidad en vez de la formalidad, se va básicamente a obligar al rebusque. Entonces, en ese orden de ideas, es muy grave el efecto de la reforma, pero el gobierno, vuelvo a repito, ha engañado a los ciudadanos. Lo segundo es que se nota una incoherencia gigantesca. Esta es la reforma tributaria más grande de la historia y se está debatiendo incluso antes de un presupuesto como ya lo mencioné. Y aún así, quienes incendiaron el país, ojo, quienes incendiaron el país para evitar una reforma, que hoy están gobernando, que además estimulan incendiarlo otra vez para aprobar la de ellos, pues guardan silencio de una manera, diría yo, oportunista. Pero la invitación a todos los colombianos y a las personas que me ven, no podemos tragar entero. Es evidente que este gobierno no solamente está replicando lo que tanto ha criticado, sino que se le fue, me excusa la palabra, se fue de garoso. Porque cómo es posible que no sabe para qué gastar, pero lo quiere todo. Y son tan intransigentes que ya sale hoy a decir el presidente que, ojo, pueden modificar la reforma, pero bajo ninguna circunstancia bajar el monto. Es decir, ¿cuál es el, por qué el afán para aprobarla primero? ¿Por qué el afán de mensaje de urgencia, de no tener presupuesto, etcétera? Mi respuesta rápida a eso es porque entre más avanza el debate, más conocimiento hay sobre los inconvenientes y las preocupaciones se vuelven más evidentes y entonces hay más críticas. La pregunta que hay que hacer es, ¿por qué no nos responden para qué es la plata? Pues evidentemente, porque no saben para qué es la plata. Y por último, pues lo grave de esta reforma es que sí aumenta la pobreza, sí pone en riesgo al sector productivo, la generación de empleo y emprendimiento y de empleo y por eso, pues evidentemente nosotros somos tan claros en decir, no es el momento, no se necesita, hay otros caminos, como ya lo plantee y pues obviamente resalta, brilla la incoherencia de muchos funcionarios que incendiaron el país y que hoy gozan pues de sus sueldos. Uno, leyendo las críticas que han hecho ustedes desde el Centro Democrático e incluso otros sectores que no ideológicamente, pero por lo menos si hacen parte de la coalición de gobierno, dicen que señalar o decirles a los colombianos que se les va a cobrar más impuestos a los más ricos es un arma de doble filo, porque si a un empresario se le afecta, alguien que tiene resuelta su vida, tal vez como un empresario, si sencillamente se ve afectado, pues cierra su empresa y obviamente tiene que despedir muchas personas. Esto tal vez no lo están viendo las personas de clase media. Por supuesto, a uno le dicen que paguen más impuestos los más ricos, pues uno está de acuerdo. El problema es que esos más ricos son los que generan empleo. Hay que diferenciar entre quién paga el impuesto y qué efecto tiene ese impuesto. En algunos casos no es cierto que sólo los más ricos paguen el impuesto, los nuevos impuestos. Vuelvo y repito que incluso el Instituto Tributario de la Universidad Javeriana, por ejemplo, dice que quienes se van a ver más afectados como porcentaje de su ingreso son las personas que ganan menos de 165 mil pesos mensuales. Primero. Segundo, tiene efectos inflacionarios porque le pega la comida a través de impuestos a los ultraprocesados, a las bebidas azucaradas, pero adicionalmente el plástico de un solo uso que pretende tener un puesto adicional, pues es con el que se empaca el huevo, perdón, el pollo, la carne, el arroz, la leche. Entonces va a tener efectos inflacionarios. Adicional a eso se va a subir el precio de la vivienda popular y la vivienda de interés social. Esos son sólo algunos ejemplos concretos directos que le pegan a las personas de bajos ingresos o a la clase media. Dos, yo creo que hay una equivocación sobre qué es clase o hay una malinterpretación por parte del gobierno entre clase media y altos ingresos. Una familia, una persona que recibe 10 millones de pesos tiene un súper salario, de acuerdo, en un país en donde hay tanta inequidad. Eso es verdad, pero lo que no es cierto es que esa persona sea renta. Lo que no es cierto es que esa persona tenga la capacidad de pagar mucho más. Y hay una distorsión, porque si usted tiene, por ejemplo, una casa con dos personas que ganan 9 millones de pesos cada una, que son jóvenes, profesionales, avanzando, no se les toca su tributación. Pero si usted tiene una persona de 60, 50 años que gana 10 millones, que mantiene una familia o una madre soltera que mantiene a sus hijos, a esa persona se le afecta su tributación. Pero como usted bien lo dice, aquí cuando decimos que hay que tener cuidado con el efecto, es porque a unos primero se les olvida que la mejor manera de combatir la desigualdad es focalizando el gasto, es decir, es invirtiendo correctamente en políticas que superen la pobreza, no en quitándole todo a los que tienen. Ese ya es un experimento que fracasó en muchos países del mundo y es una ideología trasnochada. Pero lo segundo es que esas personas se van. Estamos en una economía global. Hoy no estamos en el mismo escenario que estábamos hace 60 o 50 años donde los modelos socialistas podían exprimir a la gente y los agotaban hasta el final. No, hoy estamos en un escenario en donde cualquier persona puede salir corriendo a buscar un mejor futuro. Incluso el que no tiene plata puede incluso buscar más alternativas en otro país. Si usted es mano de obra calificada y sin, es más, ahora mano de obra no calificada o calificada puede irse a otros países. Si usted es un joven profesional buscando nuevos horizontes, puede irse. Si es una persona que ya madura en su profesión, que se quiere reinventar, puede irse. Si es un empresario nacional, puede irse. Y ¿qué va a pasar? Que puede mantener el mercado en Colombia, pero se lleva la inversión, el pago de impuestos y la generación de empleo para el país. Y por último las multinacionales pues se van o no llegan. Y el problema de fondo es que el costo es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que si se van las empresas, se invierten en otros países, así cambie el escenario nacional pronto o en cuatro años, digamos, no van a volver, no van a volver porque ya invirtieron tanta plata en otros países que ya se quedan. Entonces básicamente aquí hay que dar claro que los efectos de esta reforma tributaria van a destruir el empleo y si no hay empleo aumenta la pobreza sumado a todos los efectos adicionales del alza del costo de vida de las personas de menores ingresos. Y hablando de realidades políticas, senador Uribe, ¿Usted cree que la solicitud que va a ser presentar esa ponencia solicitando el archivo tendrá futuro? Mire, es evidente que el gobierno ha construido unas mayorías y probablemente parte de esos acuerdos es sacar la reforma tributaria. Es decir, hay que ser consciente de que el de que Petro, pues ni corto ni perezoso, armó la mayoría más grande que ha tenido, la más amplia que ha tenido un gobierno últimamente. Y en esa orden de ideas, reforma tributaria, desafortunadamente parece que va a haber. Ahora, es importante decirle a los colombianos, ojo, no podemos tragar entero y no nos podemos dejar de engañar del gobierno nacional. El gobierno nacional está haciendo incluso una cosa que hacía Petro en la alcaldía, que además raya, yo creo, con conductas ilegales y es promover a través de la publicidad oficial la aprobación de un proyecto. Entonces ya tenemos, a través de la publicidad oficial, tenemos publicidad que casi que dice, es que hay que, es decir, diría yo, le hace publicidad a la reforma tributaria, reforma que ni siquiera hay, él ya se está gastando plata en eso. Dos, sale el ministro del interior a decir que es que o se aprueba o se aprueba y el que entendió, entendió. Es decir, chantaje puro. Y vuelvo, repito, inexplicable que quienes hoy gobiernan incendiaron el país para evitar una reforma tributaria y hoy quieren incendiarlo para aprobar la de ellos. Tres, mandan un mensaje de urgencia para decir, para decir, me la aprueban lo más rápido posible y no me importa que no hayamos debatido ni el presupuesto ni el plan de desarrollo. Es decir, aquí hay un afán deliberado de sacar adelante esta reforma a como de lugar. Y es tan así que el gobierno suspendió o frenó algunas otras reformas para decir primero la tributaria. Entonces la conclusión es que, tristemente para los colombianos, en el mejor momento de la economía y en el momento donde el reto era traducir el crecimiento económico en desarrollo social, el gobierno va a pegarse un tiro en el pie y es que va a frenar el desarrollo, el desarrollo y crecimiento económico, va entonces a bajar el recaudo, está haciendo cálculos equivocados, va a bajar el tamaño de la caja, es decir, de la plata que tiene para invertir en lo social y pues al final va a tener muchos más problemas el gobierno y por ende las personas que se benefician de esa política social. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esa reforma? Ya Petro hoy dijo, o son 29 o son, perdón, son 25.9 o 25.9 billones, que me parece intransigente, caprichoso, terco y me parece que es un irrespeto con los colombianos que no sepa para qué es la plata y esté insistiendo en eso. Pero me permite decir que nosotros en el Centro Democrático vamos a seguir dando la pelea para proteger los intereses de los colombianos y, por ejemplo, si bien nos pueden negar nuestra propuesta de archivo, que es buscar negar de tajo la tributaria, vamos a dar la pelea en cada uno de los artículos. Por ejemplo, artículo segundo, pretende grabar las pensiones. Vamos a dar la pelea. Primero, no, no se puede, las pensiones, es inconstitucional grabar las pensiones. Dos, usted, ¿cómo le graba una persona si ya la persona durante toda su vida hizo un esfuerzo y pagó impuestos de los ingresos que tuvo para ahorrar? Tres, listo, pensemos entonces en pensiones más amplias, más altas. O finalmente, si usted gobierno caprichosamente quiere insistir, por lo menos protejamos realmente a las pensiones de 10 millones, porque hoy ni siquiera es así. El gobierno engaña, vuelvo, repito, diciendo personas con pensiones inferiores a 10 millones no pagan. Eso es falso, es falso. Entonces, eso es solo dar un ejemplo de cómo consecuencia vamos a tratar de ir protegiendo los intereses de los pensionados hasta el último momento. Lo vamos a hacer con las personas naturales, porque, ojo, los gremios, los sectores productivos tienen gremios, pero las personas naturales, los de a pie, usted, Diego, que no sé su rango salarial, pero probablemente se puede ver afectado con esto, o la gente que trabaja en muchas otras profesiones, pues al final no tienen un gremio que los defiende. Bueno, nosotros vamos a defenderlos, vamos a defender que las personas naturales no sean sofocadas, especialmente las personas de clase media y de bajos ingresos. Obviamente, lo que queremos, y yo les decía hoy en la reunión de ponentes, que casualmente hubo, les dije, pensemos por un minuto, esta reforma va a ser a Colombia un mejor país o no. Tristemente la respuesta es que no, esta reforma no va a ser a Colombia un mejor país, va a aumentar la pobreza, el desempleo, va a generar desinversión, va a subir el costo de los alimentos, va a golpear las pensiones. Entonces, ese ejemplo, ¿por qué se lo doy? Porque vamos a ir en cada uno de los artículos dando la pelea. Y yo confío que con buena parte de las comisiones económicas y después de las plenarias podamos moderar, reducir el impacto negativo de la reforma. Pero impacto negativo, reforma va a haber e impacto negativo seguro va a tener. Pues lo claro, senador Uribe, es que uno sabe cómo llegan las reformas al Congreso, pero no cómo salen. Lo de la coalición de gobierno, pues está como chilingueando de todas maneras. El Partido Liberal está inconforme, lo ha dicho el propio César Gaviria, claramente con unas intenciones políticas, eso hay que decirlo, porque el mismo expresidente ha dicho que les deben cumplir lo que Petro les prometió. El Partido Conservador también tiene una molestia, cambio radical, ya dijo que no va a apoyar la reforma tributaria y ustedes, por supuesto, tampoco lo van a hacer. De tal suerte que va a ser un debate bastante interesante y esas mayorías aplastantes de las que se habló en un principio ya han venido cambiando. Veremos a ver qué pasa. Senador Miguel Uribe, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. A usted, Diego, muchísimas gracias por esta oportunidad y no nos vamos a resignar, vamos a seguir dependiendo el bolsillo de los colombianos, las oportunidades de los colombianos, que es lo que está en juego con esta reforma. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros, ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que estén enterados de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Estamos a un clic de distancia, que tengan buena escucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!